Buenos días, queridos amigos de la prensa que nos acompañan, en nombre del Partido de la Liberación Dominicana les agradecemos y les damos la bienvenida, en nombre de la Dirección Provincial y presentamos un comunicado institucional, formal, a través de ustedes, la prensa, al pueblo de la Romana y al país. Con ustedes, el Presidente Provincial del PLD en la Romana, Dr. Ceodoro Justino Reyes. La siguiente declaración pública es con respecto al problema del suministro de agua en la provincia de la Romana, comunicado al pueblo de la Romana y a la opinión pública nacional. Desde la creación del acueducto y alcantarillado de la Romana, Cuarón, en el año 1998, esta institución había estado administrando el servicio de agua potable y sirviendo este preciado líquido a nuestros ciudadanos de manera continua, con altos niveles de calidad, eficiencia y mejoras progresivas en los mecanismos de operaciones. En los últimos 16 años de gobierno del PLD, Cuarón realizó su trabajo con eficiencia hasta convertirse en una de las instituciones más respetables de la provincia de la Romana, donde la mayoría de los ciudadanos expresaban altos niveles de satisfacción por el servicio de agua que recibían. Con la administración del gobierno del PRM y Luis Abinader, Cuarón ha dejado de ser eficiente para ser una institución carente de criterios administrativos y pasar a convertirse en el centro de operaciones del Partido Revolucionario Moderno, un lugar donde sus dirigentes han encontrado espacios para colocar amigos, esposas, hijos y compañeros, designando en puestos claves a personas sin conocimiento alguno para realizar las cooperaciones de Cuarón y por tales razones las actuales autoridades no han cumplido con el pueblo de la Romana y el servicio de agua. Hoy Cuarón tampoco ha continuado con el programa de expansión que venía desarrollando de manera exitosa la administración del PRM bajo la dirección del arquitecto Manuel Cedeño y la presidencia del señor Francisco Kiko Michelli. Lo que está aconteciendo en Cuarón, provincia de la Romana, es una vergüenza, una afrenta y una desconsideración para las mujeres y hombres de nuestro pueblo, por lo que el PLD exige la rápida actuación del Consejo de Directores de dicha institución y que resuelvan de inmediato el problema del agua para la gente de la Romana. Este gobierno ha dado muestra de incapacidad para gobernar y en muchos casos se le ha dejado actuar de manera libremente pero en el caso del servicio de agua potable de la Romana el PLD no permitirá el descalabro total de un servicio que es imprescindible para la vida de todos los romanenses. Reiteramos el llamado de actuación al Consejo de Directores de Cuarón para que en el menor tiempo posible pueda resolver el problema de agua en la provincia de la Romana Partido de la Liberación Dominicana, provincia de la Romana Cualquier pregunta, estamos... ¿Cuántas familias ha dejado de recibir el apreciado líquido? ¿Tienen ustedes algún dato o manejan alguna cita? Bien, la queja que ustedes han visto es total en la provincia de la Romana hemos retrocedido más de 30 años y usted ha visto ahora todas las romanenses en fila buscando el suministro de agua es casi en su totalidad la provincia de la Romana la que tiene un problema de suministro por la mala implementación de una administración adecuada en dicho proceso. Que el agua en Villahermosa está resuelta un 65% ¿Usted tiene que decir con razón? Bueno, pero pregúntenle a los habitantes de Villahermosa porque lo que yo estoy viendo es que Villahermosa está completamente desabastecida y no es una situación que aunque lo estamos haciendo como partido político porque somos un ente social esta es una situación que afecta el desarrollo de la provincia de la Romana todos ustedes han oído y es la realidad que el agua es vida y es la realidad que el agua es vida y es la realidad que el agua es vida